Yo ya no me acuerdo, vamos a ver. Bueno, pues vamos a robar su pregunta. Ah, vale, sí. Para terminarlo, os recordáis que tenemos aprobado, del año pasado, una bonificación para el bono social, no se me olvidaba, el bono social de la piscina. ¿De acuerdo? Lo vamos a seguir manteniendo. Pero le vamos a incluir una cláusula, por así decirlo, y es que aquel que sea beneficiario del bono social debe ser también beneficiario y obligatorio que vaya a las clases de apoyo. Sí, porque el año pasado sacamos dos bonos. Ningún niño sin piscina y ningún niño sin respuesta. Sí, sí. Quien vaya a un lado, que vaya a otro. Porque creemos que, según lo que hemos llevado viendo este año, los dos son necesarios para ese tipo de niños que lo piden. ¿Por qué os digo esto? Os lo aclaro. O sea, a ver, quien vaya a uno, que vaya a otro. Que va a ser, no va a pagar nada, ¿no? Que vaya a los dos. Obligar un poco que para que vaya a uno, vaya a los dos. Ruego, si pregunto. ¿Quién empezó la última vez? ¿Lo recordáis? Venga, pues Gertrude, empiezas tú. Son diferentes las preguntas, así que no te preocupes. Gertrude, ¿eh? O sea, podéis empezar el que os dé la gana, que son... Empecé yo. Venga, pues Estela. Para el campamento de los críos ahora en verano, sí. Sí, sí, lo vamos a abrir ya mismo. ¿Para el niño? No. No, no quiere. Ah, ¿no quiere? Igual ya no, 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 no. Nos vamos a ir a acampada, que te iba a hacer con el este, pero me da miedo y nos vamos a ir un fin de semana a acampar. ¿Lo quieres traer? A ver, sobre la moción presentada en el pleno pasado sobre el pro de Saharaui, ¿podéis informaros si el ayuntamiento ha hecho alguna aportación económica o de otro género para colaborar a paliar sus duras condiciones de vida? No, no la hemos hecho. Yo creo que se... Aprobamos la moción, pero yo no recuerdo que la moción... No se aprobó la moción. Sí que se aprobó la moción. No da dinero. Se aprobó la moción, pero... Efectivamente, es lo que voy a decir. Que se aprobaba la moción, pero la moción no incluía dar dinero. En cualquier caso, yo este tipo de cosas, no solo para el pueblo saharaui, sino el ayuntamiento de Quintana. Es decir, es... No te puedes ni imaginar la cantidad de gente que nos llama de diferentes asociaciones de todo tipo, donde, además, si tienes alguna vez curiosidad, le dices a Ana que te saque la cantidad de veces que hemos hecho... Es decir, te mandan 20 bolis y pagas 100 euros. Siempre te mandan una cosita, además, que se genere una factura, pero que va con fines sociales. Creo que es así, ¿no? Contablemente, cómo se recoge. Y desde hace ya dos años decidí cortarlo, porque las circunstancias no eran. Pero cuando el ayuntamiento ha podido, este ayuntamiento ha sido muy solidario. Y cuando el ayuntamiento pueda, también se incluirá. ¿De acuerdo? Marcia, que tienes este empeño. ¿De acuerdo? Con respecto a la pregunta que se le contestó al PP, en el que se le tenía que dar las gracias a Raya y a su familia por prestar su colaboración desinteresada en aportar sus conocimientos profesionales al buen funcionamiento del cine, teatro Rodríguez y Barra, cosa que no compartimos, porque si esa empresa está prestando unos servicios, lo más adecuado y correcto sería firmar un contrato entre empresa privada y ayuntamiento, donde se especificen tanto los servicios como los compromisos que adquiere ambas partes. Y luego, ¿puede informarnos sobre los gastos e ingresos que ha tenido hasta ahora el cine? Esa opción de firmar el contrato, que no me importaría, no se puede hacer por una sencilla razón, porque nosotros no tenemos máquina. Es decir, no tenemos la máquina. De hecho, es una máquina nueva, que ahora las películas vienen, vamos, yo lo sé por cómo me lo ha enseñado Raya, viene con un pen y con un código en vez de venir como antes. Entonces, él va a ser el primero, o su familia, no él, va a ser el primero que no va a estar dispuesto a firmar un contrato con el ayuntamiento sin tener esa instalación. De hecho, cuando, y digo hacer el favor, porque él, porque es concejal de cultura, José, vamos a echar una película este fin de semana, tal y cual, y él va a recoger su cacharra esa, es una maquinita así, y nos la pone. Y no nos cobra nada. Y está él el fin de semana, en este caso sí que es él, que lo veréis allí, y él no cobra nada por eso. No, pero si no es porque él cobra... Yo, como alcalde, se lo ha... ¿De agradecer lo dicho? Sí, mira. Cosa, como yo dije, le damos las gracias a Rai, cosa que no compartimos, de que le dé las gracias. Entonces, yo sí que se las doy, porque Rai me tenía que cobrar... Definitivamente ya porque Rai cobre, no cobre... Ya, ya, que voy a ser otro. Sino, que ha generado polémica, ¿eh? Me parece muy bien, pero las cosas sin explicar, por ahí yo te las explico. Las cosas sin explicar, lo primero y más importante. Es decir, no sé cuánta gente habrá en Extremadura que se dedique a esto. O sea, que va a ser... Pero que recibió una llamada, no te puedo decir de quién, porque la verdad es que me quedé... Que nos hagan una propuesta. Pero que, por cierto, llamó al ayuntamiento y se le dio el número de teléfono... Es que no te puedo decir quién, porque no se identificó y acabé la conversación. Se le dio el teléfono... Sí, sí, llamó al ayuntamiento porque había leído el acta del pleno. Y la... Sí, 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 vamos, que eso... Se le dio el teléfono, sí, se le dio el teléfono. Se le dio el teléfono tuyo. Sí, sí, sí. ¿Es la que hay en el ayuntamiento o no? Eso ya te digo yo que es mentira. Eso ya sé que te digo que es mentira. Eso me contó la mujer. No, 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 esta es la suya, te digo que es mentira. Porque la había leído en el acta. Porque esto era una barbaridad. Digo, pero amable, yo voy a preguntar si no se puede firmar un acuerdo en el que ambas partes... Eso ya te digo que es mentira. Y te digo cómo funciona esto, mira, y te lo digo. Nosotros las películas las compramos. Las compras el ayuntamiento. Las alquila, vamos, las alquila por fin de semana. Explícalo y así. Nosotros alquilamos por fin de semana. Te veo el teléfono. Y luego, recuérdame que te queda el teléfono. Y además que es un 630. No, no, pero ya te garantizo que desde el ayuntamiento no se ha dado tu teléfono. Que lo haya buscado de otra manera, pero desde el ayuntamiento no se ha dado teléfono. Eso te lo garantizo. ¿Por qué me llamo? Que no sé, es un 630 estos que son tan largos. Entonces ya, aunque tú llames, entonces ya aunque llames nada nos lo van a contar. Claro, pero... Pero mira, Estela, nosotros alquilamos dos películas. Bueno, te tengo aquí la relación. Alquilamos las películas, pagamos las películas y luego lo recogemos por taquilla. Ya está. Te digo, dos películas en abril, 1772,65. Dos películas en abril, una en mayo y dos en junio, que supusieron un total de cerca de 4.000 euros. 3.238. De las que recaudamos, 1.762. ¿De acuerdo? Y ahí no está incluido, ahí no está incluido los honorarios de un técnico, que en este caso es Ray, porque pues a Ray no le podríamos pagar. Pero igual podría haber venido su hermana o su padre o su padre o quien lleve eso. Y habernos pasado una factura. Oye, que estuve allí cuatro horas poniendo la película, toma, 50 o 60 euros. Y el alquiler de eso. Pero cuando yo le doy las gracias a Ray, cuando yo le doy las gracias a su familia en este caso, es porque sé que él es concejal de cultura y porque tiene una implicación. Si no, sencillamente, esto no lo haríamos. Te lo reconozco. ¿Te lo digo? Ya está. Te lo digo claramente. ¿Vale? ¿Tres películas, 4.000 euros? No, cinco. ¿Cinco películas? ¿Una película viene costando una media? ¿Y una recaudación de 1.762? Una película, una película viene costando una media de 500 o 600 euros. Depende de la película que tú quieras. Es normalidad. ¿Entiendes? Si tú te coges una que van a anunciar el fin de semana que no se comandará el tema... Bueno, yo lo explico, pues, es mucho más fácil. Ray, no tenemos... Sí, pero ¿cómo está en este aire? A ver, el ayuntamiento, tenemos el cine, no tiene máquina, yo no, ¿eh? Que yo no tengo ninguna empresa de cinematografía, es mi familia. Entonces, pues, como no tiene máquina, pues, oye, yo soy concejal de cultura, está haciendo equipado, no tenemos máquina, lo que ha dicho José. Yo la presto. Solo el equipamiento cinematográfico de una máquina, no lo alquilo el fin de semana, está valiendo de 500 o 600 euros solo la máquina. Y unos 25 euros la hora de un operador, que es lo que está comprando ese precio de mercado. O sea, yo un operador que me ha dado una peli y le pago 30 euros. Así de simple. Entonces, el ayuntamiento alquila las películas a las productoras. Lógicamente, a través mí, además, incluso, se puede dar la factura que nunca he incrementado si quiere ese precio. El francotirador o esponja, que fue la primera que se pusieron, está hablando José, de mil no sé cuantísimos euros, francotirado valió 700 euros más IVA por tres días, y vos esponjas 650 más IVA por tres días. O sea, eso es así. Oye, apellidos catalanes, si no hay muchos apellidos catalanes, vale en torno a los 2.000, 2.500 euros el fin de semana, en fecha de estreno, a la semana del estreno nacional. Entonces, claro, eso tiene unos gastos grandísimos. Porque mi empresa, ola, mi empresa no miento. La empresa de mi familia no puede firmar un contrato con el ayuntamiento como tiene otros sitios, porque no tiene máquina. Oa, si tuviese máquina, a mí no me es rentable. Trae mis equipos y estos, porque no es rentable. Trae esas máquinas para esa impresión, no es rentable. Yo lo hago de vez en cuando, pongo una vez en el trimestre, una vez cada dos meses, pues porque el pueblo tenga cine, hasta que tenga su máquina. Ni más, ni más, ni menos. Si me fuese rentable y le ganase, pues lo podéis hacer a los fines de semana. El otro día le pedía yo el favor de que nos pusiera una para los niños de la guardería, que nos hemos comprometido. La familia de la guardería era eso, por lo que yo en su día agradecí. Porque sé que si los familias en este caso del concejal de Cultura no estuvieran involucrados en esto del cine, pues probablemente podríamos tener cine, pero no tan asiduamente, o otros precios. ¿De acuerdo? Vale, seguimos. A ver, en el pleno de Ligeratura Prasada se aprobó la adquisición del edificio del antiguo Bar Avenida para dar amplitud y belleza a la avenida Constitución. ¿En qué punto se está esa operación? Pues no exactamente para dar amplitud y belleza, es decir, yo ahora mismo no tengo ningún empeño en esa casa. Esa casa está fuera de alineación y, bueno, pues ahí no se va a poder construir ni va a poder hacer nada. No sé si es una suerte o una desgracia. En cualquier caso, entiendo que tiene un titular y que no le vamos a perjudicar. Entonces, a mí en un momento viene, me ofrece un, vamos a llamar, un acuerdo, un acuerdo que en aquel momento lo podíamos asumir. Ya te digo, lo podía haber asumido mucho menos, porque podía haber dicho, mira, mira, yo me lavo las manos, tú sabrás lo que tú tienes. Bueno, entiendo que tampoco es cuestión de perjudicar a una persona así. En aquel momento teníamos consignación presupuestaria para hacer este tipo de operación. Se le pidió documentación. Parece que luego él tenía algún, o ellos, tenía algún problema de inscripción de tal y, sencillamente, tardaron cerca de un año en presentar la documentación. Y yo dejé de tener esa disponibilidad económica que tenía en aquel momento. Entonces, el acuerdo está ahí, se puede volver a retomar, pero ahora mismo no está dentro de mis prioridades. ¿De acuerdo? En el momento que haya... Pero que quede claro que es por hacerlo en favor, ¿eh? Que yo no tengo... Yo como alcalde ahora mismo no está dentro de mis prioridades. Para que, bueno, entiendo que es un prejuicio que tiene esa persona y no sé exactamente la situación de cómo se llevó aquello, pero bueno, ¿vale? Cuéntame. ¿Cuánto ha perdido el pueblo de Quintana? Quintana tuvo una pérdida importante en el año 2010-2011 que fue que estaban censados que eran extranjeros, ¿vale? Que pierde... Quintana tenía... Ha llegado a tener hasta cerca de 400 personas inmigrantes, que no es ninguna tontería, ¿vale? ¿En cuánto ha cenado el centro ahora mismo? Ahora el centro tiene que estar en unos 4.900, 4.890. El problema de ahora no es que se vaya la gente, no. El problema de ahora es que fallecen más de los que nacen, ¿vale? Que es un problema bastante generalizado. Entonces, la descompensación... La descompensación que se está dando es que vienen falleciendo más personas de las que nacen. En una media de diferencia de en torno a 30, 35 personas al año. ¿Vale? Ustedes ya sabéis las que... Bueno, las que ya... Una de las nuestras ya ha colaborado. Venga, vamos. Comentamos que el ayuntamiento es quien mantiene los equipos instrumentales de acondicionamiento del ambulatorio. ¿Se puede especificar exactamente qué es lo que se compra y cuánto coste nos supone? Pregúntanos a lo que usted está refiriendo. En el pleno de los presupuestos había una partida que era destinada a comprar material para el ambulatorio. Imagino que serán, no sé, serán gasas o lo que sea. No, no. Entonces, esa partida... O son productos de limpieza. Será eso. Será el mantenimiento de limpieza. Es decir, si nos está preguntando si nosotros compramos las gasas y cosas de sal, no. Eso viene del SES. Nosotros nos encargaramos del mantenimiento del edificio. Es decir, si se atropea... No un marco. Efectivamente. Si el propio Agombilla y el SES, me imagino que en presupuesto se incluiría una cantidad porque José deberá reflejar una cantidad. Y luego hay algunas veces que sale... No hay algunas veces. Todos los años hay una subvención precisamente para los consultorios locales para compensar el hecho de que nosotros paguemos el arreglo de determinadas cosas. que Quintana llevaba cuatro años sin cobrarla y que ya me ha prometido el gerente del SES que no vamos a ver a cobrar. No, no sé exactamente si se compensa. Ah, más o menos, pero que tampoco... No lo sé porque no sabemos lo que nos van a dar. Yo se da para adquirir cosas concretas. Lo que digamos. Lo que digamos. En varios plenos y en varias ocasiones ha alardeado de que el modelo de imitar a seguir por todos los ayuntamientos en su forma de contratar trabajadores, porque todo se hace con muchísima equidad, igualdad y transparencia delegando a una comisión ciudadana, sobre la participación ciudadana o por prea solicitud a través del SESPE que es la que manda, con nombre y apellido, la persona adecuada para el puesto de trabajo y que va a ser contratada. ¿Me podéis decir si se tiene pensado que por la centralita del ayuntamiento pasa alguna ajeno al partido gobernante a corto o a largo plazo? Pues que yo sepa si bajas ahora mismo hay una. Bueno, ya no, ya se la ha ido. Si bajas ahora mismo hay una. Hay una completamente ajena a mí. Es decir, y no me hablas de la gente que ha ido a las listas de Podemos y está trabajando conmigo, y las hay, o no me hablas de los de… Siempre, a ver. Vamos a ver. Mira, Estela, o no me hablas de la gente izquierda unida que está trabajando conmigo, ¿vale? Es decir, mira, yo en el tema de empleo… Espera, a ver. No, pues también la habito. José, que no… Mira, Estela. Que aunque yo te lo lea y yo te lo pregunte, no te pienses que solamente… Que yo cuando formulo la pregunta es porque a lo mejor me lo han preguntado muchísimas veces. Y yo te lo contesto. Y yo te lo contesto. Entonces, que no es tema personal. Por ejemplo, en el empleo social tuviste tú la oportunidad de ver todas las documentaciones… Y yo te lo contesto. Y yo te lo contesto. Y yo te lo contesto. Y él me lo contesto. Exactamente el mismo derecho. Porque nos da la sensación de que me voy a tener que cohibir yo en ese sentido. Pero que no eres el empleo y sabes que siempre eso sale. No, mentira. Ah, en la calle… Mira, Estela. Es que no hay… Mira, Estela. O aquí. Cuando yo tengo que traer y presentar documentación y digo… No, no. Mira. Aquí está. Aquí está. Es decir… Y cuando digo que soy transparente en esto es que… Para el programa de empleo social, lo habéis visto vosotros, donde yo a día de hoy… Coño, he hecho esta pregunta esta mañana. No sé ni las solicitudes que se han presentado. Ni quién se ha presentado. O sea, es hoy que tengo que enterarme del dato. Mira, y esta mañana lo pregunté, fue a mi secretaria, a Rosy, y por una cosa pero no me lo ha dado. No sé cuántas solicitudes hay en empleo social. Lo desconozco. Solo voy a saber que alguien me va a pasar una lista… Es decir, tú, tú, en el otro empleo social sabías más que yo. Porque yo ni fui. Fue Maribel. A mí me pasaron una lista con diez personas. Con diez personas. Luego me encargué de repartirlas en relación… Bueno, pues a los criterios de adaptación a cada uno al puesto de trabajo. En el empleo de experiencia es que yo le mando la oferta de trabajo y la lista que me mandan, que es un documento oficial, un documento público, el que me mandan por FAS, se pone en el tablón de anuncios. Y si tú vienes aquí y me dices… Y si tú vienes aquí y me dices… No. Has contratado a una persona que no está puesta aquí en el tablón de anuncios o que no está en un documento oficial. Pues bien. Entonces, en la calle, esto es muy fácil decirlo y argumentarlo. Pero donde es difícil… Donde es difícil argumentar ese tipo de cosas es aquí. Porque, además, donde mejor lo puedo demostrar es que todavía a día de hoy no he tenido… No es que haya ganado una reclamación, sino que nadie me ha presentado una reclamación. Es decir, toda esa gente… Toda esa gente… Para que me pregunte te lo voy a mandar. Efectivamente. Pues vas al ayuntamiento, vas al despacho de goceaje y que te enseñe la documentación. No solo eso. No solo eso. Oye, si tú crees esto, estás en tu derecho y en tu obligación como ciudadano de ir y presentar, primero, una reclamación al ayuntamiento que yo elevaré al suspe. Si te puedo asegurar que soy… Porque, mira, tengo una cosa clara, Estela. Como ya te he dicho que esto no lo voy a ganar y yo no voy a intentar… Sé que generalmente no voy a convencer a nadie. Y en la calle es muy fácil hablarlo. Lo difícil es venir y argumentar. ¿Hay que siempre entrar a los mismos? No. Tú dime. Aquí está la lista. Y tú me vas diciendo. Y dime dónde he incumplido algún criterio que esté establecido. Pues mira, yo tengo una cosa clara. Que lo que yo tengo que tener en materia de empleo son argumentos para defenderlos aquí y para defenderlos en el despacho y delante de la gente. O cuando tenga oportunidad de hablarlo. Entonces, mientras que siga actuando como estoy actuando, sé que tengo argumentos. Y puedo venir aquí con toda la tranquilidad del mundo, explicarle… Ahora mismo le acabo de dar a Heltro, que me había solicitado los contratos del PER. Y ahí los tienes. Ahí los tienes. Sin ningún miedo. Sin ningún miedo tiene ahí todos los contratos del PER. ¿Por qué? Porque sé que se han hecho respetando estrictamente las listas que nos han mandado. Estricta, estrictamente. Si tú vienes y me dices, José Ángel, el expediente del programa de experiencia. Bájate, lo ves con Ana y con Zoe, y vas a comprobar que la gente que nos han dicho tal. Y si te vas al empleo social, donde, ojo, los alcaldes han tenido mano ancha para donde le he dado la gana. En vez de haber cogido y haber… Solo nos pedían dos requisitos. Ser parados de larga duración y no cobrar ningún tipo de prestación. Los dos requisitos que tengo. A partir de ahí, he podido decidir yo libremente, sin traerlo a pleno, sin tener que aprobarlo en ningún lado, ¿cómo voy a contratar yo a la gente? Y de 200 que se presenten, decidir 20. Con completa libertad. Otros alcaldes lo han hecho. Y yo no he hecho así. Porque sé que es una… Es decir, cuando las circunstancias están conversadas, sé que eso… Te digo la verdad. Contratar a quien a mí me dé la gana, lo único que hace es quitarme votos. Porque no me da un argumento. Y ahora mismo yo aquí, a ti o a cualquiera, yo sé que la gente en la calle dirá, pues contrata lo que tú quieras. Yo tengo contratado a cuatro personas de confianza. Mías. Que son mías. ¿Vale? Que si estuvieses tú aquí, las tendrías tú. Y si estuvieses Geltrú aquí, las tendrías Geltrú. Cuatro personas de confianza. ¿Qué sé? Que cuando yo me vaya, probablemente se vendrán conmigo. Y lo he dicho muchas veces. Son personas que cuando un domingo hay un contenedor caído… El contenedor. Y que me diga que no, ¿eh? Porque como me diga que no, al día siguiente está en la calle. Son contratos míos. Que la ley los reconoce. Que la ley los reconoce. Y está recogido que el alcalde… Pues el alcalde… Puede tener personas de confianza. Son cuatro. Que son los de mi mano. Los que yo llamo para tal. Pero el resto de personas… Te puedo asegurar, Estela, que yo lo que necesito… Yo me quiero ir a mi casa y me quiero dormir por las noches de una manera muy tranquila. Muchas veces no lo consigo. Por lo que me vienen a contar y luego me voy a mi casa con los problemas. Y estando en la situación económica como está, yo no descarto a una persona porque no sea de mi grupo político porque tal. Que los de mi grupo tienen derecho, tal. Que vienen… Precisamente la persona que me estás hablando es un contrato de media jornada que llevaba cinco años sin trabajar. Y entonces, en las listas de desempleo, al llevar tanto tiempo y cumplir los requisitos… Bueno, no vamos a… Sí, pero aquí me lo pones. Pero aquí me lo pones. Y sé por quién estás hablando. Es decir, llevaba cinco años. Tiene una antigüedad de cinco años. De cinco años. Y es que encima, de dos que han venido, venía la primera. De dos que han venido, venía la primera. Hombre, ¿qué le digo? No, no. Que como venías conmigo no entras. ¿Tendrás el mismo derecho? Es decir… Claro, yo juro. Yo no mencionaba a nadie. No, pero lo digo. Y los requisitos… Me quiere claro que yo no mencionaba a ninguna persona. Esa oferta de empleo, además, da la casualidad. Esa oferta de empleo es la oferta de empleo que sale siempre. Es decir, que no es nada. Es administrativo. Ya está. Es un empleo genérico. Es decir, que no es nada raro. Es administrativo, que sale siempre. Y que hay que cumplir los requisitos de los grupos prioritarios teniendo la formación. Es decir, que es que no se han inventado… Tú coges la de este año y la de hace cuatro años y es la misma. Que se pide un FPDOR de administrativo como mínimo. No se llama administrativo. Se llama de… Algún rollo de esto, exactamente. Porque te quiero decir que no es el caso. Que, ojo, que yo me alegro. A ver, claro, me alegro por ella. Pero como me alegro por infinidad de gente. Y en este caso he llevado cinco años parada y he entrado. ¿Vale? Pero vamos, que sabes que… La próxima vez, te vas al despacho del alcalde… Con absoluta francesa. Con absoluta franqueza. Digo, o te vienes al pleno, levantas la mano, que te den la palabra y las preguntas. Ya te he dicho que yo, en la puerta de los colegios y en la puerta de un bar, sé que esta batalla no la gano. Porque está claro. Es decir, a mí viene gente que salió hace seis meses… Es que hace que no… Hace seis meses. Y convencerle de algo cuando uno tiene una necesidad, pues es complicado. A ver, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Pero te puedo asegurar que en este caso estoy muy tranquilo. Y que con papeles y con documentos gano esta batalla donde sea. Es más, mi mejor carta de presentación es que nadie ha presentado, no ya, al SERPE, aquí, ni una reclamación. Nadie, nadie… Oye, que el proceso de selección de tal ha incumplido, ha fallado, no cumple… Ninguno. Bueno… Ahora, en la calle es muy fácil hablarlo, pero aquí… ¿Vale? Ya. Pasamos a… A ver, ¿cómo se desarrolla exactamente la ocupación de guarda rural? No ocupo. Porque es que no lo… No lo entiendo. 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 Ocupación, el puesto de trabajo. Sí. O la… No el puesto de trabajo, sino el servicio. Algo. Vale. Porque digo yo que si tú estás pagando una tasa por eso… Efectivamente. …en un momento determinado, si yo la estoy pagando, ¿puedo venir a que tú me digas a mí cómo se está llevando esto a…? Pues muy sencillo. Lo primero que he de decir es que la tasa que se está cobrando por guarda rural es solo aquella gente que tiene más de cincuenta hectáreas. A cuarenta. Cuarenta. O sea, en Quintana, y si no recuerdo mal, con más de cuarenta hectáreas, de Quintana hay muy poquita gente, ¿eh? Este… Es una tasa que recauda creo que cincuenta mil euros al año y que probablemente… Te voy a hablar de… Treinta y cinco es de gente que no vive ni en Quintana. De marqueses y de tal y de cual. ¿Vale? Entonces, el servicio… Sí, sí. El servicio lo van a cumplir… Lo está cumpliendo de momento el parque de maquinaria. Es decir, lo que se carga de arreglar los calminos, al mismo tiempo… Pueden vigilar. Pueden vigilar. Pero, si hay alguna persona que tiene algún problema, tenemos a trece policías municipales, policía local, que viene a presentar la denuncia y que se carga de gestión. Es decir, este servicio de guardería rural lo van a llevar dos. Primero, los del parque de maquinaria, ¿vale? Y la propia policía, que de hecho, además, van a salir ahora al campo también a controlar. ¿La maquinaria estará en la jornada de ocho a tres? De ocho a tres. Por eso, vamos a incrementarlo con la policía local. ¿Entonces, una persona física para esto no hay? Sí, sí, que la hay. ¿La del parque de maquinaria? ¿La del parque de maquinaria? ¿Y cómo hacen lo del parque de maquinaria la vigilancia esa? Pues la… Están haciendo su actividad en teoría. Claro, pues al mismo tiempo la van a ver. Están por los campos, ¿no? Es lo que me… Hombre, que te… A ver, que te… Atiéndeme. Que porque tú tengas quince guardas rurales… Te vas a solucionar los robos. Se trata de solucionar los problemas de temas de basura, que tienen por ahí cosas por el estilo. O sea, no te pienses que porque tengamos guardas rurales no van a robar la gente los campos, ¿eh? El roba, al final roba, pero vamos. Venga, vamos. A ver. ¿Se sabía el destino de los 137.000 con 32 euros del plan dinamizado? Pues van a ir precisamente a la plaza de los mártires, ¿vale? Y al merendero. Al plaza de los mártires, al antoliano que estamos preparando. Esa plaza que se ha empezado a preparar la semana pasada… Van a ir. Claro, claro. Ya has mandado… No lo hemos mandado porque hasta hoy no ha salido. Pero como ya teníamos la maquinaria allí y sabía que iba a salir el plan, lo metimos esa obra. El que justamente… Por cierto, lo ha sacado. ¿Ha salido hoy lo del plan dinamizado? Vale, pues apuntadelo que ha salido hoy. ¿Y en el merendero que se va a hacer? No, no. Lo que estamos haciendo en el merendero. Ah, vale. Vale, vale. Pensaba que era… Es que, como este dinero viene de remanentes de Diputación del año 2015, tiene que estar destinado a obras financieramente sostenibles y se tienen que terminar antes del 31 de diciembre de este año. Por eso no queremos meternos en obras… Por eso hemos optado por esa y por las actuaciones que hemos hecho en el merendero. ¿Vale? ¿Qué clases de árboles se han plantado en la piscina? No. ¿Hay alguna respuesta a los solicitos anticipos reinteres de la Diputación? No, no tenemos ninguna. Todavía… Pero se hizo aquello, ¿no? Sí, sí, pero no hemos tenido contestación ninguna. Lo primero es un puerto. ¿Qué clases de árboles se han plantado en la piscina? Plataneros de sombra. ¿No serán los mismos que se quitaron? No, los que se quitaron fueron álamos. ¿Y eso no…? Sí. A ver, los árboles en una piscina todos te van a tirar. ¿Pero qué hacemos…? Todos te van a tirar porque todos los árboles van buscando la humedad. Siempre es lo que siempre es. En este caso se han plantado plataneros de sombra porque hay un… Tenemos ahora un técnico… No lo ha recomendado. Un técnico que estuvo en el taller de empleo y que ha entrado ahora como jardinero, que la verdad que… Hemos tenido una suerte. Hemos tenido una suerte. Pues un chaval que está dispuesto a hacer todo. Y es el que nos ha recomendado que pongamos esto además. Que es que hay árboles para mantener un poco también la… ¿Cómo se llama? Estéticamente… Es decir, que no pongamos allí… La armonía. La armonía visual y tal. Son los árboles que hay allí. O sea, ya hay plantados… Lo que hay son plataneros. Hemos plantado los mismos que teníamos allí. A ver, ¿por qué no se manda un servicio de limpieza al día siguiente de una fiesta? Por ejemplo, 1 de mayo, San Isidro. El grupo. Se mandó, espera. El 1 de mayo fue domingo y el 2 fue fiesta. Entonces, el 2 no fueron, pero el 3 fueron. Ojo, diferente es que hayan tardado, porque tardan, que me parece increíble, que hayan tardado más de tres días en limpiar aquello. Y han estado allí un montón de operarios todas las mañanas, ¿eh? De hecho, se ve que alguien… Habrá quedado algún resto que yo no lo sabía. Y un vecino de allí, Eugenio Izquierdo, me dijo, Oye, José, ¿qué hicieron allí? Y luego he mandado yo posterior a uno para limpiarlo. Pero han estado de dos a tres días limpiando aquello. Y el día de San Isidro fueron al día siguiente a limpiarlo. O sea, al día siguiente… O que voy al valle, yo desde la carretera, veía las bolsas allí. Pues bien, se ha podido quedar alguna, pero se suele ir. Es más, incluso se manda, se manda, el día de la romería, se manda una persona por la mañana, una persona no, personas por la mañana, tres en concreto, para limpiar todo aquello. Y le hemos incrementado de que a la mediodía de mar también vayan a limpiar los baños. Eso está muy bien. ¿Vale? Pero aún así todo… Pero ya se hizo el año pasado, me parece. Ya se hizo el año pasado. No conseguimos dejarlos limpios. Pero bueno, lo solemos hacer. Que se haya quedado algún resto o que haya mediado algún día… Hombre, yo sé que el día 2 de mayo… No fueron tres, seguro. Lo del día 15, que fuera el día siguiente, no te lo aseguro porque no lo sé yo. No, no te digo desde que… Yo eso lo desencargó Ray. En mayo, en la feria de mayo… Fue el lunes y martes. Es que estuve yo el lunes viendo. Y yo he pasado por allí y veía… Hombre, no, no. Se tardó un par de días, ¿eh? Se tardó un par de días, ¿eh? Se tardó un par de días, ¿eh? Yo te estoy diciendo del día siguiente, te estoy diciendo de más. No, pero no, no. En eso… Esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión. Es que la gente se trae la basura para casa y la tiramos en casa. En eso de verdad… En casa, en casa, en los concedores. Esa es otra cuestión. En esos días, ¿no? Yo lo he hecho. Por ejemplo, el 1 de mayo. De dejarlo amontonado al lado del camino… De dejarlo amontonado al lado del camino, para nosotros sería una solución. Y va el camión por el camino y va echando. El problema es que tiene que ir aquella encina, aquella allí, aquella allí… Y el 15 de mayo está más contenta. Tu cosa que has generado tú, te la llevas para casa y la tiras ahí en el contenedor. Cualquiera. Eh… Plátano… 5… Heltru, el 6. ¿Existe un inventario actualizado de bienes del ayuntamiento? Sí. Pero eso te lo contesta el secretario. Existe. Sí, lo hay. Y está actualizado. Hombre, es que… El ciclo ahí es bastante bueno. Y lo último que se ha escrito, lo último solo que se ha escrito ha sido precisamente el del colegio. Que lo he escrito yo. Por lo demás está ahí. Vale. Venga. 7. 7 teléfonos móviles. ¿Cuántos terminales hay? Lo acabo de ver. Pocos, no. Poquísimos. Es decir… Sabes que ahora hay muchos porque todos los fijos son móviles, como tal. Pero móvil, móvil, móvil… Hay… No, 6. 7. 8. Y uno sin asignar. ¿Vale? Que los tienen. Carpintero, el encargado de la piscina. Los tres encargados que tengo. Uno de albañilería, otro de jardinería, otro de limpieza. El jefe de la policía. La radio, porque no sé exactamente qué problema tenía. Ah, bueno, sí. Y para cubrir… Efectivamente, para hacer condiciones. Y uno sin asignar. Que es el de los… ¿De acuerdo? Es decir, concejales… Que no… Que esto lo vamos a tocar, ¿eh? A raíz de que me has hecho esta pregunta lo vas a tocar. Es decir, concejales no tienen ninguno. Yo el alcalde tampoco tengo. Bueno, yo no tengo, porque el mío… Yo lo tengo por diputación. Y yo. ¿Vale? Ni el secretario ni nada. Y sí que es cierto que en otros ayuntamientos… Eso. Entonces, esto lo vamos a tocar. Probablemente los tenientes alcaldes que estén liberados van a tener alguno y no sé. Porque la verdad que… A mí, por ejemplo, Maricarme me llama desde su teléfono muchas veces. José, Joaquín, Ana… Y tampoco me parece justo. Entonces, a esto sí que le tenemos que buscar una solución. ¿Vale, secretario? No, 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 no. Porque ciertamente… O sea, yo tampoco controlaba con número exacto… Es decir, sabía que teníamos pocos. Pero no sabía exactamente… Que no me había parado de echar la cuenta, vaya. Y cuando he visto esto, pues la verdad que me parece… Me parece tarde. En cuanto al coste, se genera una factura mensual de todo… No de esto, ¿eh? De todos los teléfonos, de todo el listado de teléfonos, de unos mil euros. Incluida la wifi, ¿eh? Incluida la wifi. ¿Vale? Un bot, más mensajes, más internet, vale. Bueno, son cuatrocientos y pico más IVA. Que es lo que se paga el IVA, que son doscientos euros de IVA. ¿Vale? ¿Cuál es el sistema actual de suministro de combustible? ¿Me dices de gasoil o de qué? Sí, claro, del… Vale. Pues de gasoil… Te he dicho antes… Yo tengo dividido esto del trabajo. Primero los controla… En este caso ahora controla RAI. Tengo como tres personas ubicadas en cada área. Te estoy hablando de los que pueden utilizar gasoil. Uno que es obras, otro que es limpieza y otro que es jardines. Cualquier cosa del ayuntamiento que tenga que ir allí tiene que estar firmado por una de estas tres personas, dependiendo del área. ¿Vale? Es decir, si el que conduce el camión no puede ir a echar gasoil. Tiene que ir, tiene que firmar una de estas tres personas. ¿Vale? Entonces, si va a necesitar gasoil, avisa a esa persona. Esa persona va a la gasolinera, a una gasolinera que tenemos, solo trabajamos con la de abajo, con la que está en el pueblo, y le firma 60 o los 70 euros que le va a echar el gasoil y esa persona es la encargada de eso. Si estamos hablando de otras cosas que son más pequeñas, ¿cómo...? ¿Eh? Ah, vale. Sí, bueno, pues lo que vaya a necesitar va a esa persona. ¿De acuerdo? Un momentillo. Dime, dime. A ver, mira, me pide Baltasar de la Cruz que comunique a pleno su intención de donar una enciclopedia espasa-calpé a la biblioteca con sus dos estanterías. Y, nada, quería ver vuestra aprobación. Y que, hombre, me imagino que si eso, pues tendrás que mandar al camión del ayuntamiento. A lo mejor ten en cuenta que esos son dos pedazos de estanterías con los libros, ¿vale? Ahora, otra cosa. Cuando tú no lo digas. En la calle... Ahora me dices quién es, ¿Baltasar? ¿Baltasar de la Cruz? A ver, vive en frente de un señor mayor... Sí, hombre, vive en frente de... La... Ana de Gaspar. Ahora me lo dices. Bueno, vale. Ah, vale, vale. Ah, mi amigo... Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya no está aquí ese señor. Me llamó el otro día y me lo dijo. Sí, 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 sí. Luego, a ver, ahí en la calle Ramón y Cajal, tengo una afección con esta calle yo. Un póster, un póster de la luz. No es de la luz, es un póster de madera que me parece que pertenece a Iberdrola. No, a Telefónica, que está podrido. A ver, que os pongáis en contacto con quien sea porque se va a caer o que lo retiren. ¿Sabes a qué altura está? Sí, por encima de mi casa. Vale. Uno que hay de madera. Eh... Ah, otra vez rogamos este año, doce meses después, que ponga en marcha la fuente del Parque Nuevo, José Ángel. ¿La fuente del Parque Nuevo? Sí. Ah, la del agua. La de Bebé. Sí, pues nos contemos un problema por ahí. Una fuga que no somos capaces de dar con ella. Volviendo un momentillo al cine, que se me pasa. ¿Los menores de 16 años se controla de alguna manera la entrada? No, no. No he recomendado menores de 16 años. No se puede prohibir a nadie que entre en una película, en una exhibición cultural. Es no recomendada. Tú te exiges la ley poner el cartel y da la publicidad. Pero tú no puedes prohibir el paso a nadie. ¿Vale? Ninguna película es prohibido para... A no ser que sea adulto. Que ya cambie a equis. Porque darte cuenta que ya no existe ni siquiera el recomendado 18. Ya pasó a 16. Ya no existe el recomendado en los 18 años. O sea, es adulto, 16, 16, 12, 6 y especial infancia. Y tú tienes que obligar a la ley a poner el cartel e informarlo. Tú no puedes prohibir a no ser que sea adulto de equis. ¿Se va a concurrir a las ayudas destinadas a la contratación de gestores culturales? Ah, vale. Sí, efectivamente. Pues no sé exactamente... No he visto la convocatoria, se ha salido publicada hoy. Pero yo creo que eso... Creo que eso sale para Mancomunidades. Nosotros el servicio tenemos delegado para Mancomunidades. No, no, pero... Entidades locales también. Yo creo que es lo que hacemos alrededor de Mancomunidades. Sí, sí, sí. Que es la que yo creo que hacemos alrededor de Mancomunidades. ¿Vale? Pero no la miraremos. A ver. La miramos. Otra cosa. Dime. Vamos a ver. Se está aprobando en las comisiones de gobierno, ¿no? Las comisiones de gobierno, ¿no? Sí, sí. En la Junta de Gobierno se está aprobando muchas licencias para tener perros peligrosos. Sí. No es que se aprueben o no, sino... No. Esos perros peligrosos le han que ir de alguna manera. No. Mostales, agarrados... No, nosotros esperamos. Todo eso se controla... Nosotros no es que... Nosotros no es que autoricemos ni no autoricemos. Es decir, hay una legislación en materia de perros peligrosos que requiere una serie de requisitos, con un informe... Un informe... Sí, tal y cual. Que a nosotros nos lo traen de un profesional habilitado y ya está. Es decir, nosotros no es que tengamos capacidad o no para decir sí o no. Si cumple los requisitos, lo tenemos que decir. Lo tenemos que autorizar o no. Vale. A lo que tú me estás preguntando, efectivamente, esa labor... Además, me costa. Me costa porque, de la casualidad de que la mayoría de los policías que tenemos de policías municipales son muy dados a tener ellos perros, que es un tema que sí que lo controla. Es decir, es un tema que sí que lo controla. O sea, hombre, si están y lo ven, cuando ven un perro. Es decir, eso me costa, además, eso me costa que sí que lo controla. Otra cosa es que ellos que no estén, si no están delante, pero me costa que sí que lo hacen. Entonces, nosotros no es que lo aprobemos. Si cumplen los requisitos y tras la documentación, no nos queda más remedio que autorizarlo. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? Pues levantamos la sesión.